Por fin, por fin, por fin, tenemos aquí un congreso, además, congreso para viajes corporativos. Yo creo que el volver a esta normalidad para poder, para que en Córdoba se vea, pues esto, tantísima gente, tantas empresas interesadas en vender nuestra ciudad, en venir y disfrutar, pues es algo maravilloso. Agradecer a la Junta de Andalucía y a Diputación y también a todos los patrocinadores privados el que se lleve a cabo aquí este evento en Córdoba. ¿Y por qué? Porque siempre lo digo, la colaboración público-privada es la excelencia en la gestión. Y además, cuando Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba van de la mano, también el resultado es muchísimo mejor. Yo creo que es un día muy importante porque estamos viendo a muchas personas, son 150 empresas que vienen aquí para poder vender Córdoba. Y como siempre digo, una cosa son las palabras, pero cuando cualquiera de estos empresarios viene a Córdoba y disfruta de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía, de nuestra historia, se vuelven encantados. Y voy a contar una anécdota que me han contado, que cuando llegaron ayer cogieron un taxi y resulta que ya simplemente con el hecho de que el taxista les explicó de una forma breve lo que son las maravillas de nuestra Córdoba, se han quedado tan encantados que lógicamente van a volver con sus familias. Con lo cual es muy importante que todos y cada uno de los cordobeses también nos preocupemos en tratar fenomenal a todo aquel que viene de fuera para que luego tenga tantas ganas de volver, que vuelva con su familia. Y todas estas empresas que están hoy aquí lo que van a hacer también es interiorizar, que se van a convertir directamente en embajadores de Córdoba, en comerciales de Córdoba. Y este es el primero de muchos de los congresos que se van a hacer en nuestra ciudad. Así que a seguir trabajando por y para nuestra ciudad para ya volver a la normalidad cuanto antes. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 3 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el final. Más información en el 957 49 82 83. Recuerda, el 3 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 16 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de actividades económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda puedes llamar al 957 49 82 83. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba.